Pasaría a contar ahora lo que trabajamos en ciclo básico. Trabajamos más que nada en carpintería. La primera parte del año trabajamos todo lo que son planos, vistas, escalas y todo lo demás. A partir de eso se elaboraron los proyectos, digamos. Claro, también trabajamos en carpintería, podemos hacer los trabajos que nosotros queramos. Lo podemos elaborar con ayuda de los profesores y nos lo llevamos a nuestra casa. La segunda parte del año nos adentramos más en lo que es la computación. Nos enseñaron a programar más que nada y nos mostraron parte de las computadoras. Nosotros programamos todos estos proyectos que llevamos a la rural. Los proyectos de los autos corresponden a los robots de lenguaje tecnológico, la materia que tenemos nosotros, y los otros son sistemas tecnológicos y procedimientos técnicos, todo lo que es carpintería. Eso después se va aglutinando en todo esto que se van a mostrar acá la comunidad. Claro, vamos mostrando. También como decía Adriana, traemos a los chicos que ya están por regresar a la primaria y les mostramos todos los trabajos que hemos trabajado en el año. También los llevamos a la rural. Si tenés que elegir uno, ¿cuál es el que más te gusta? Los robots. Y más que nada también la carpintería puede ser. Y comentanos, ¿cómo es el proceso para crear y realizar un robot? Un robot. Es muy complicado lo primero porque no te adaptás, pero a medida que los profesores te van ayudando mediante planos, tutoriales en YouTube, te vas adaptando y lo vas armando muy fácilmente. Lo que más se complica es la motorización del robot. Bueno, y en este caso, ¿qué son? Son tipo tractores los que estamos viendo. Sí, tractores, hay modelos de escorpión. Bueno, también tenés robots que vos los configurás mediante la computadora. Los ponés que haga para atrás, para adelante, que gire mediante cinco segundos, que haga para atrás, lo que vos quieras. ¿Y esto lo hacen todos ustedes? Tanto la cuestión, digamos, de la elaboración del robot como la programación. Claro, todos nosotros. En ciclo básico, más que nada. ¿Y ese proceso tarda mucho tiempo? ¿Cuánto tardaron para dejar el robot en movimiento? Por clase nosotros tenemos dos horas. Habremos tardado diez horas más o menos y juntás todas las clases. Diez horas en armarlos y programarlos. Y esto me imagino que cuando se muestra es un orgullo. Sí, es un orgullo. La verdad que estoy muy orgulloso, ya que nos tomó trabajo y dedicación y tuvimos algunos inconvenientes también con algunos robots, pero lo pudimos solucionar. En este año hemos hecho multios de proyectos, centrados solamente en la parte electromecánica y también nos hemos centrado en la parte de informática, con varios proyectos que hemos tenido. El año pasado empezamos y terminamos un proyecto que es un invernadero y en este año decidimos hacerle como si fuera una mejora a ese mismo proyecto. Lo que hicimos fue cambiarle. En vez de poner invernadero, le hicimos una hidroponía, que en vez de tener tierra, tiene tubos de agua que transportan agua cargada con minerales. Todo lo controlamos mediante una placa Arduino, que es del cerebro de cada uno de los sensores. Y nosotros lo que hacemos con ese Arduino es mandarle señales mediante la computadora. El Arduino lo interpreta y lo manda a cada uno de los sensores. Si pasa esto, que haga esto, si no, aquello. Y eso es lo que hemos hecho a lo largo de este año. ¿Cómo viene la producción en hidroponía con este sistema? La verdad, hemos tenido sus frutos. Hemos sacado un par de plantines. Ahora no tiene por el tema de que está el sol, pero ha sacado varios frutos. Funciona, tiene función en su función. Otros proyectos que han hecho, otros de mis compañeros, es un túnel de viento para el estudio de la aerodinámica en los autos. Por ejemplo, nosotros lo hicimos a pequeña escala para que se pueda transportar y sea más visible para otras personas. Lo que hicimos fue, con una impresora 3D, que ahora en este momento está funcionando, lo que hicimos fue hacer autos a escala para probarlos adentro del túnel con una balanza debajo para probar y para medir cuánta fuerza ejerce sobre el piso, el llamado de efecto suelo. Obtuvimos resultados bastante de los que esperábamos. Nosotros elegimos varios autos, una Ford Raptor, elegimos una Ranchero y un Camaro para hacer las pruebas y la verdad tuvieron resultados bastante buenos para estudios.